Y desestresar ahora con misiles, a reparar, claveador, tanque combustible, tanque combustible de nuevo, y desestresar ahora con misiles, a reparar, claveador, tanque combustible, tanque combustible, y desestresar ahora con misiles, 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 Están volviendo papilla. Demasiado, Julio. Pero, aquí vamos. Ay, yo no tengo ese. No lo tiene. No, no le he bloqueado, me da pereza. Es que siento que es lo mismo que esta, ¿no? Una puntito, un puntito. Ay, que hay ahí algo, Luis Parvate. ¿Cuánto allá? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto ese? Amboa. Lo toca a ver que era un puntito. ¿Tiene para aparecer? No. Yo tampoco, mi amor. Anga. Al. Esos alemanes con este tiel sufre uno. Sí, no. ¿Qué tal con el ron? Son impenetrables, uno, de todos lados y no le hacen. Que esto ha sido en serio, Inza va a jugar. Gonzalo. No. No. ¿Por qué? No. Esto no es. Esto es un problema de la computadora. Un millón de un lado y un millón del otro lado. Y cae en una apuesta. Eso es normal. Que me guillo que en este juego. No, es difícil, investigador Itani. Más que no matan de un tiro, eso es lo peor. Es muy duro. Bueno, ahora sí que me mantengas. Inza, Inza. No, Inza. No, Inza me va. Vamos de nuevo, pero no por el mar. este 35 es igual que 4-3 si pero como vamos a 4-0 vamos a 5-0 y si mejor no quitamos el y ponemos otra cosa no si máximo 3-7 porque si no nos van a estar pulverizando a donde vamos nos van a poner todo el centro desde arriba de donde venga le vamos a dar plomo y no me invitaron nos salimos no dale así que vamos a saludar a toda la gente que ya estamos live ha pasado un poquitito vamos a chequear mientras ellos van a unas partidas nosotros vamos a ir a otra vamos cuánto usted puede remolqueme a ver como nos va en esta jornada aquí a través de la pantalla 6-6-6-6 y el escuadronamos vamos 5-0 entreo una etapa así que entreo una misión y que onda con los demás nadie responde tienen que entrar solitos si quieren ahí tienen que llegar un segundo boludo en los ojitos no los había visto en los ojitos no los había visto qué pasa acá la casa como está es verdad que ahorita me pongo los míos también como está en serio nadie me puede decir nada aquí me comanda en las tres partes que habíamos yo no le había visto la carita qué estará pensando ese enemigo cuando le apunta cuando lo mato que ve los ojos con la mirada ahí se puede usar el dicho me lo mato con la mirada ya ni modo vamos a ir o no sé sí, sí, háganle oiga señor señor como se llama churkien señor churlini señor churlini usted es más rápido a ver casi nadie va a ver casi nunca solo los valientes van a ver churlini hay pasa un kb pasa un kb pasa un kb dame dale plomo dale plomo cuidado no no se ha pasado por el fondo Allí está prendido el Jumbo. ¡Fuerzas enemigas! ¡Ay! Me había iniciado la partida. Me mataron. El Jumbo. Señor Churchill, espéreme. Uy, aquí lo tengo. El nombre de Inglaterra. Churchill y Cops, espéreme. Hace varios días que encuentro que el disco se escucha mal. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien o mal? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho mal hoy día. No sé qué puede hacer. Le viene el comandante. Está medio, le viene el comandante. ¡Uy, vamos! Bien, bien, Churchill. Acá hay otro, espéreme, acá hay otro. Acá lo tengo. ¿Qué es usted ahí? Aquí, aquí. Voy a ir por acá por... Ojo que lo va a robar por la derecha. Vamos, Churchill. Duele, señor, Churchill. Buenas, pica. Lo tengo por detrás, Churchill. Él lo mataron, KB1. A ver, un KB1. Buena, buena, muchachos. ¿Qué es esta cosa? Aquí es un compañero interesante. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Tomamos A o qué? Sí, vamos para A. Esto gira lento. Creo que hay algo por ahí. Uy, hay otro KB2. Uy, hay otro KB2. ¿A dónde? Uy, 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 uy. ¿Está dónde? Enfrente. Ay, lo va a estar. Ay, 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 sí. Está todo, güey. Está todo, ah. Nooo. Dele pase, pase, pase para atrás. Reversa, reversa. Uy, hay otro acá. Nooo. Invasión. Con este tanque me van a liquidar. De lo más seguro. ¿Qué decía ahí nomás? Mírense para adelante que no me importa. Hay uno, hay uno, hay uno. Ah, ha dicho ahí. Frontal. Nooo. Tres sin recámara. Nah. Señor Chunchilicot, ayuda. Ayuda a reparar. Yo también lo entiendo sin recámara. No, con ese no hay palanca. No se ve de nada. No se ve de nada. Ah, no tengo pieza. Jajaja. Nooo. Nooo. No estoy condenado a morir. El Chilicot le dará como barbillelía. Nooo. Mi vida antes de... No, 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 no. Se escucha bastante... No, no, no. Se escucha como una... Nooo. Son dos. Autodestrucción. Nooo. Autodestrucción, fuera. Autodestrucción, fuera. Es ver el suicidio antes de morir a mano de usted. Fui con avión. Yo también. Te puedo responder, ¿se se cuenta? Sí. Estoy en partida entre, pero... Vamos a ver final. Vale. A ver, no. Pues.. Estas partidas... Estas partidas están de risa. jajajajaj ¿Verdad que hacemos algo? Bueno, yo. Ah, dale, yo le curo, vamo' ¿Ese es el Typhoon de los del cañón D20 o los del normal? No, el normal No, no viene ni un avión en este hasta ahora ¿Como cuánto...? ¿Cuál es el que tiene los cañones? Ah, el Urican Hay un Urican que tiene cañones, ¿no? Hay un Urican que tiene cañones, ¿no? Por aquí hay un Asus de 57 Ahí va ¡Critico! ¡Uy! ¿Lo ves? ¿Le ves la historia? Hay un Asus de 57 ahí No lo oí No es... lo mataron Aquí cuando yo estoy abajo todo... ¿A dónde abajo? No, eh... No sé muy rápido Eh... Se lo marqué ahí el compasor de esta red, ¿verdad? Eh... No hay nubo todavía más No hay nubo todavía más Hay otra cosa... No hay nubo todavía más Mira ese M-22 rata Eso va puro a... ¿Cómo se llama? Los voy a bombardear por hijo de puta Así de troll Un M-46 y un M-22 le voy a llegar Artillería se calcula Porque ellos no... Eso no esperan Por muy troll que sean, no esperan No hay nubo todavía Solo van a capturar puntos para ellos ahí Eh... Si se aseguran y ahí son... Equipos basuros Están dando las telas No sé... Y para mí Gailing debería ser... O sea, no que lo prohíba Sino que... Para poder capturar... Hay algunos que hacen explotar el vehículo Solo para salir en avión Hay un avión, ¿cuánto? Si... Si, ¿dónde? Aquí viene Me bajo el niño Me bajo el niño Fuerpas enemigas han tomado Carlos... ¿Dónde entrar? Uy, qué malo Uy, qué malo Uy, qué malo Uy, qué malo chocamos por ti Ahí Ah, no Listo No, nada, ah Vi alguien que me estaba disparando Como un... Una Weaver Ah, sí, ahí está El P-38 Tengo mucho la tasa acá a los pares 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 ¿Hacemos ataque desde arriba entonces o...? Ah, mira cómo se ganaron esos 500 Y los mataste Y los mataste Comanselas 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 Por puto hijo de su madre Ay, 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 ay Qué vengativo el insano ahí todo No No Sí Tu abu muertísimo Ja, uno... le saqué 3 de 3 de tripula sin peraño al millero Insa no ríes desde ahí de cómo mueren sus aliados a mano de él. Insa y entonces lo que hacen, lo que le cobren. De hecho, ni siquiera los voy a proteger. Ojalá que los maten. Ojalá los maten, los mataron para mí. Estos camperitos... Dijimos... ¡Victoria Moral! Por lo menos tuvimos la victoria moral, ¿no? Concamos a él. Yo estoy partida, así que jueguense otra nomás. A ver si la otra nos topamos. Espera, espera, espera. Pero si quieren, podemos seguir con el eje. Para jugar yo con Japos. No sé qué, usted. Si lo siento. Pero yo tendría que cambiar a la otra. Ah, no, no. Pero juega con los rossos. Ah, no. Japos no tienes. No, Japos no. No son Blue. O sea, ¿lo que es este? A ver. Señor Juan, ¿eh? Eso. Su hermano, va en camino. El enemigo va a ganar Solo que este, el es medio Medio retalado Estoy investigando el antiaéreo 400 A ver No puedo ampliarlo Ah, ya ve a la red ratón se le da No, no Esto no me gusta para nada Listo Si Llamenme Churklicop ¿Estás jugando británico? Si, si Estamos jugando británico 4-0 Cuando lo apelan 4-0 Seguimos con Seguimos con los Churklicop Seguimos con los Churklicop Vamos con otra cosa Tengo ganas de llegar el Farfle El... La Chil La Chil La Chil Vamos a salir por donde por el otro lado Ah, vamos con el Cromwell Dele A Pero por B Arriba 5 o el 1 5 o el 1 Tengo el... El... 3-7 Ah, vamos El... Por... Montaña O... Por 1 Salimos 4-7 Salimos 4-7 Con el Azul 57 Esta 1 Llevo unos cuantos proyectiles de... De... Unos cuantos proyectiles de... Unos cuantos proyectiles de incendiarios para... Para estos... Para estos... No... Abrete o que... Los... 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 Llevas hicieron para los antiaéreos O cualquier carro abierto Por lo... Por lo menos pasamos de suerte con los rusos ¿Qué es esa wea? ¿Qué tonta? ¿Cómo lo quemate? Ah... Para parar a... Eh... Eh... ¿De cuándo están? Está en el juego 3 Acá en War Thunder... Eh... Dos cuantos ahí Cinco ya... No... Digo... De hoy... De hoy... Un M2 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 Ay... Me dio hipo... M2? F2 Ah... En fin... M2... Yo... Disculpe... De momento... Hace poco... Hace poco... Que... Son late... Un suelo de la cota... Un suelo de la cota... El fondo... Mamu... Cuanto buena... Un E... Un G... Um... Un G... Un ataque inicial... No me da envidia... Jajaja... 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 A mi que todos salieron del otro lado... Si... Uh... Si... A B1... B1, B1 Arriesguen o no ganan Vamos de frente al F de campo, vamos No, no arriesguen, no arriesguen, mala idea Amor No, Melunquita ¿Usted subió cuánto de arriba? ¿A cuánto? Es que acá eres un campagno de vino Voy yo... Diego Díaz, hola, ¿qué tal? Esto me ha gustado, la práctica no deja de descansar, así que... Te dejo mi night y me doy suerte Descansa, loco Me salga todo bien Después ya vienen... Vendrá su descanso, vendrá el tiempo ya... Más blacks ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Aquí, 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 aquí También para darle con todo Mañana entre, pues, voy a montar Por mi parte, más temprano que el campeonato horario, así que... Hay como 5 tanques ahí, voy con bombas Dale No me gustan nada Si, yo, 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 yo... ¿De dónde lo mató después de todos los entres? Eh, ahí nada, nada Todo llenado No tengo ganas ni de salir Debemos presionar más al enemigo ¡Va ganando! ¿Qué tal, Pika? Ahí está Hay un avion Hay un... ¿Dos...? Hay un... ¿Dos...? Ahí está Hay un avion Hay un avion... Hay un avion, pues... Por, por el... Dele... Dale... ¡Vaya pero...! Buenisimo, hay cuantos... No lo toque, me mataron. Ah, tiene un atletis y su egoísta que me espera. Dos aviones. No sé si volverá a salir en live. Sí. No sé si volverá a salir off. Veamos, no sé. ¡Vuelve de enemigas! ¡Vuelve de enemigas! ¡Nos vemos! ¡Vuelve! ¡Vuelve de enemigas! Nooo Esto nunca me viene en la grupo cuando estoy en punto de capturar Ay, justo pasó por el otro lado Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar Otro maio va pasando y ahí quedó Avance, CTM 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 Avance 例 Tuy bien Capita De hecho, hay un 3r Avance 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 Tienes Avance 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 Abra! Canboa depende de algo... Es un anti-aéreo Miren no me has roto Si, atrás ha ido muy peligroso Es un antiaéreo, eh... Atrás hay uno. Es un antiaéreo japonés. Ahí está nomás, detrás de la piedra ahí. Tírele con explosiva, tírele con explosiva. Sí, es que todavía está ahí. Tírele con explosiva que se muere uno. No, no, arriba. Espere, que voy con el avión. A ver, a ver... El avión, el otro sigue vivo. Sí, sigue vivo, el todo. Oh, se saldo. Tres. Aquí no te había visto, eh. ¡Genial! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el refe eso? Oh, madre... ¿Qué? Estás persiguiendo al F6. Sí. ¿Qué se hizo el F110? Que lo mató el F8. ¿Qué? No, mamá. Estaba... Estaba así que al lado mío. Me salí derecha. Ah, ya va. ¿Qué se salió? Más... No viven en el interruptor... Sí, afirmativo. pero uno que viene por aquí capturando a por aquí no veo a mi ya está llegando a la base voy a en la que ahora no si hay un anterio tachita La chota, la chota Termino partida, muchacho Yo... yo todavía... yo todavía hacía una partida ¿Viste nada? Le mando la invitación Eh, estoy a punto que se acabe Ah, en aire... El mal de él lo mataron Buah, ya casi despega el avión Ah, dale Oh, me destruye un, un, un Hemos tomado una zona Ahí viene uno Estoy así como que me estrello Y aquí hago así, una vueltita Bajo la aceleración, 30, 14 Y ahí te vi Eh... Ah, ya lo mataron Dentro de la base Ya despegó a la izquierda Sobre la montaña Sobre la montaña Sobre la montaña Listo Oh, no No sé qué voy a hacer Una de tras Tras ya Él no va a poder meterse aquí, así que Ahí detrás Está arriba con el... Arriba Uy, si lo... Uy, lo mató No Vos está viéndolo Vos está viéndolo Vos está viéndolo... Qué mal Cuidado Eh... Ahí anda Tengo que ir Tengo que ir ... Tengo que ir A ver Estoy de acuerdo, si. Hijo por dios. Ah, nada más queda vivo donde este. Ah, ya ganamos la partida. Primera partida que... 9. Hola, Austin. Entró Austin. ¿Alguien sabe hablar de inglés? ¿Alguien sabe hablar de inglés? Hola, yo, Austin. Están en... Invítenme ahora. Invítenme. Invítenme. ¿Cómo, cómo? ¿Que lo invité yo? Ya, ya. Hola. Hola, Pika. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, gracias. ¿Qué berréis me dicen? ¿4-0? ¿Cuántos? Hola. Hola. ¿Qué vamos buscando? Hola. Yo pensé que hubo ahí 6-7. ¿6-7? Ya vamos, 6-7. Hola. ¿Cómo andan, Pika? Hola, Gamboa. ¿Cómo andan? Bien. ¿Eh? ¿Cómo andan? ¿Algo enfermo? Todavía medio... ¿Claro? ¿Qué mejor? ¿El ambiente acá? ¿Tienes que recuperarte no más? Sí. ¿Tomarse toda su medicina? ¿Estoy listo? Sí. ¿Yo también? Sí. Oye, si quieres grabar, tienes que poner a 1000. Tiene una configuración rara. Con la foto que subiste, esa configuración no te va a servir. ¿Esta? Sí, ya la bajé. De hecho, tienes que configurar a 1280x720. Todo a esa resolución. Porque es de la que te da 720p. La puedes dejar en 30 frames por segundo, para que tenga... Para que no te laggee tanto. Oh. Ah, bueno. 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 Y la... Si quiere hacer eso... Oh, el 394 en ping. ¿Qué servidor tenían abierto? ¿Cómo? Voy con 400 de ping. Y en ese caso, eh... Ahí, eh... Te recomiendo... Que... Debieras detener... Hola. Buenas, perros. ¿Qué tal, bicho? Bicho. Oye, podemos reclutar a un amigo que... Hable en inglés, eso sí. ¿Quién viene siendo? ¿No? Eh... Uno que... Pues sí, hace poco. Loomass Holloway. Tienes que entrar a Discord, recuerda. Y la idea es que también... Pues si lo vas a reclutar la gente... Que participe de... Para que sonido, para que votado. De que... Yo no domino... El idioma... Inglés. Vale. Dale. Yo no. Oye. Jajaja. 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 Esa es su manera de expresar felicidad, yo creo. Jajaja. Como... Como se dice acá, acá loco con su tema. Jajaja. 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 Por eso aquí está... Jajaja. El loquito insano. Insano el loco Yo creo que ya no estamos acostumbrando a bichos Si hombre, aparte bicho del bicho raro Avancen, avancen estos que están aquí Bicho, bicho raro Si no es un chilo, ¿por qué le dispara al chacacarro? ¡A otro más! Ayayayay Yo vengo a repartir amor, vengo a dar democracia americana Uy los pies ya hay Con este pin ¿Como me van a matar? Uy los lupes de cero Noooo, no, no, el cero Nooo, vos gato que me... ¿Cuántos vamos? Hemos tomado la iniciativa Vamos a poder el instano Tiene la mejora Tiene la mejora Tiene la mejora ¿Cuántos? Ya vuelvo Vaya nomás Vale pico Todas no Vaya nomás ¿Motor? ¿Motor? ¿Qué se fue? Eh, pica ya Ya ha regresado ahí Tiene la mejora Tengo el motor Y la transmisión Ya anda como más Más lentamente más rápido Coro hilo más Uaah Ya Ya no, ya, todo un conductor eh Avance nomás, ya si es Bueno, aquí sí Oh, no está la lluvia Hay un... Tiger, no sé qué lo cae en la plaza al final Un poli-panzar No, 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 no Arregla, arregla Avanza, avanza, avanza Se está avanzando No, cuánto Me atravesé Buena Me atravesé ¿Ya atravesó? Por eso, atravesé en su disparo Ah, sí ¿Quién tiró humo? Eh, había un chat there, parece ¿Me retiraron humo? Creo que estoy acentando No, un Jackpatter, eh. ¿Cuál es la diferencia entre un Jackpatter y un Jackpatter? ¿Cómo está esto? Oh, intacto. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál? Llegando al mar. ¿Qué debajo del mar? Debajo del mar. 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 ¿Es que no avanzaron nunca ustedes? Oh, para eso mira. ¿De dónde? Aquí enfrente mío. ¿Dónde está el último aliado? Al final. Voy para allá como como un guerrero. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Igual va un guerrero más alto porque vamos con un J también. ¿Había un...? No sé si ha leado. No. Sí. Y está venido. Voy a mostrarle... M2 y 2. ¿Cuándo? M2. 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 M1. M2. M2. ¿Vos por qué? Por 20 puntos arriba mío. ¡Ay! ¡Ay, ay! Nooo, me equivoqué, bombardía, una prendería Manto Botón equivocado Hay un IS-2 ¿Dónde? Sí Me lo vi Por aquí Bueno No sé, pero manto el Surti, el S-Stine MK3 Ahí está, mira, donde explotó el último Voy a dispararle, mira, hay dos de hecho Aquí A lo mire No lo mire, pero lo tramo Me maté Me maté Sí, manco Nooo No, me han dado el ping a la chacho también No, 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 no Ah, en todos los lugares que pegarle, le pego en el maldito No, no, no en el maldito, no, en el duda como sea Oruga Por cierto, está bien Oruga, es cuatro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y se gana? ¡Suscríbete! ¡Ah, ya el 4 también recibió! Pero no alcanzó... ¡Saldito tanque lento! ¡No, no se echó a los 3! ¡Suscríbete! ¿Cuánto saquele los servidores? Dejele solo el... el... el UE y el EWA ¡Listo! ¡Uy, falta poquito para desbloquear! El M-46 ¿El M-48 en un M-60? o... o... o algo así, ah? ¿Cuál? ¿Cuál el M-48 americano? El M-48, ajá Estoy en el M-60 ¿Cuál el M-48? El 7-7 americano El que es el... el que sigue bloquear el M-48 en el total bloquee? .... No... cool ¿Y...? ¿Cuánto? ¿Nos tiene el M-60? No, apenas lo estoy investigando. Ah, entiendo. ¿Y usted está investigando cuál? Eh... un tier 6, el que está debajo del M95. El T95. Ah, el M... el M60 A2. Ese parece. Y después de ese me voy a ir por el... antiaéreo. Por el del M95. El antiaéreo de grado 6. Bueno, obviamente que si sale el helicóptero voy a colocar por ahí una plantilla. Un vehículo igual, helicóptero. Hay que probar. Ah, cierto. Cierto, para poder tener helicóptero tiene que tener un... Pier 5, cierto, ya será? Si. Un Pier 5 de avión y un Pier 5 de... De tanque. De tanque. Yo no tengo el Pier 5 de avión americano. Ni el grupo tampoco. Así que yo estoy en el juego. Pero en una S te puedes poner las pilas con una acción, darle duro hasta que... O ver hasta que salga. Porque todavía no estamos... Claro como hace el sistema. Yo quiero pasar con los rusos. Pero... Realmente estoy jugando más cómodo y como no. Es que con los rusos quiero pasar a los que ustedes sienten acá en este momento. No, pero... ¿Usted va a desbloquear? Es que... ¿Cómo van a Alemania? Ok. El corón de oro. 7-0. Ya mira. Oto. Oto. ¿Tiene desbloqueado el Leopard 1? ¿Esta no? Dime. ¿Tiene desbloqueado el Leopard? No. No. ¿Cuál? Eh... El Panther 2. Ah, el Panther 2. Mira aquí está. Aquí es la hostia. Este es el mejor lugar porque los ves pasar a todos. Y luego le dices, pero que hostia tío, que está pasando aquí, joder. Y pasan como unos huetas. Mira, ese no tiene cañón. Unos huetas pasa. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Unidad terrestre destruida. Y en qué momento? Ah, le hice... Un daño muy... No voy a ese nada. Mira, ahí el que está al fondo. El más... No te vayas. No te vayas. No te vayas nada. Voy a capturar. Dale, que me estoy ya. ¿Qué hay ahí en sangre? Eso. Ay, me daño. Ay, me daño. Ay, me disparo. Pero qué? Ay, como... Necesito ayuda con ese. Con ese. No lo veo. Ay, me vino. Ahí está. No tiene nada en la recámara. Recámara daña. Bien, Less. Ahí está. Daña la oruga. Inmovilízala. Mártelo, mártelo. Que no te vayas recargando. Estoy 31 segundos. Tengo dañado artillero. Cargador. Comandante. Eh... Chafer. Listo. Motor naranjo. Te vayas. O sea, rojo. Ojo. Ya está en la última. Tengo. Uy, que están pegándolo también, ya. Debo avanzar. Voy a avanzar por aquí. ¿Cuánto tiempo de reparación? ¿Cuánto tiempo de...? No, ya estoy. Ah, vale. No digo para poder regresar. No, no cualquier cosa. Vale, de todas maneras. Uy, lo encamparon ahí. ¿Quién lo encampó? Un avión. Esos putos yotos. Uy, un mes. Uy, un mes. Un mes. Un mes. Apunta a su izquierda. Agafuado. Voy yo a punto de frente Vale Vamos ¿Viene algo aquí? Ahí está Sí Buena Qué tron ¿Lo prendió? No, no Estoy recargando munición solamente Soy una con avanzar si no tengo tiro Ah, es que como yo me... Y se va avanzando que No hay más nadie Uy, este tronquecito no obtiene la mejora del... Este motor es bueno No hay más Uy, apareció una Weaver Ahí Buena Uy, no Uy, esta podía matarnos Pásate Mura ya Están tomando A Defiende con la gente de A Defiende A Defiende A hacia la derecha ¿Pero qué clase de vehículo se hacen? ¿Cuál? Ese No sé si notaste que pasó algo por ahí No sé si se vio No, es que Cuando yo iba por ahí no lo veo No, me va a pasar bien Es que como eso es rápido Pasó un Panther 2 por detrás y... Uy Uy Detrás de qué edificio Al fondo, al fondo, por la línea ¿Por dónde vamos? ¿Dónde te iba? No, no, a dónde voy yo, perdón Estoy foteando lo que veo Uy, que desalleve el puto Hemos tomado la iniciativa Jajaja Pero no tienen arrepentados, eh No sé si sabes Amigo de esta Después de mi comunidad Ah, no, ya Quedan vivo el Patero, o sea Usted se encarga del Panther, ¿verdad? Si, es Panther 2 acá está Vale Yo voy a avanzar hacia A Bien muerto Voy a avanzar hacia A Quedan dos vivos en realidad Tres Voy a la MX-30 La que no pueden caer Veo un montón de rama a lo lejos que me parece que es un pechón Estoy viendo los de un 41 aquí Hoy, ¿qué pasa? ¿que no pueden capturar A? Hay un MX-30, que no dos días, parece No lo veo, no tengo móvil en adelante, tiro nada Si, voy a volver porque no creo que tenga el potencia de robo Bueno, este es el fastest que maté desaparecido, así que capaz que vuelva Si, a lo mejor... ...y encargame de este... Esta molestia, lo falle Insano, insano, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayudísimo Voy para allá, muy lejos Oh, ayudísimo ¿Y el MX-30 todavía? Ay, ya estoy muerto ya ¿Dónde está venido el SOFAU? No, está justamente ahí Está justamente en la gasolina Ya voy a morir yo, yo creo Apústalo, en el mapa Está ahí, ve Aquí, aquí ¡Hátalo! Aquí, ve Está detrás de la casa, nada, ¿sabes? Está ahí la mera No, donde estoy no te veo, por si acaso Ay, ya lo prendieron en fuego buena Vale, vamos, te atreves a salir por aquí Y el M-41 se bombardea viendo el pello aquí ¡Eso, amo! Qué grande el M-41 Juanca, voy a corte ¿Qué? Una muy buena Avanzaba ¿Dónde se estaba moviendo? No, ya, ya se estaba repagando Voy a alterar una Vamos a ver Ese lleva 8 muertes Sí, y a todos Ese va a volver a salir Todos los que salen ahí Todos los que salen ahí El otro es un avión, ¿no? El otro es el medio, creo Ese por ahí, espere que venga No, no, no lo vaya a buscar Ahí viene Por ahí por donde estás viendo, ¿no? No, casi lo confundí, lo confundí Con el cadáver de la espuma Ese es el camino que tiene ahí El último por donde podés salir Y yo lo estoy mirando por acá, así que Yo estoy cubriendo acá, así de La entradita Uh, es un S-47 Saco un avión ¿Qué? De los cañones de 20 Ahí se está haciendo todo Mira, eso pideó a otro Está haciendo el tentaje Mira, hay otro que tiene 3 capturas Una asistencia y una kill Y yo que tengo 7 kills Mantengamos la presión La victoria está cerca Ah, pero recuerde que el magas es premio, así que No, más que nada, bueno El puntaje que hace Que a veces por hacer mucho one-shot No te da puntaje, es más Te da puntaje desarmar ¿Qué te pareció? Me lanzó misiles y me rompió la orúa ¿De qué te puso? No te puso No, no sé de qué se ha entendido, voy a salir como avión, no llame a ese bastardo. Tío, si llego. Si llego el... 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 el avión. Si, ya volvió. Pa... pa qué, pa qué, pa qué. Ok, ya me hacen salir. Los mejores squad, salimos, ganamos. Muy tranquilo. No, no, no. Es alguien de los fans y está bueno aquí, no, no se debe detenerse. Cuántos? Sigue ahí. Si, si. Si. Ah, me trajo de ahí, oye. Vamos a por la historia. Por qué... el Super Hellcat... Ah, ya estoy bien. Me caí un mal. ¿Cuánto vende la bolsa? 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 Me faltan 253 para el M... M60-A2. ¿Cuánto? 9000. 253.000. Uh... En investigación. Vamos directo A, o por ahí entre medio de los edificios. Saliendo como palestado un enemigo y él pasando por la plaza. Vale. Un saludo y Kenko. Si tiene un mal de pará. Un mal de pará. Un mal da, ¿qué tal? Ay, se ve que mixta Nosotros estamos en los dos Soy el único que se le ve... 390 en plus Exacto, sí Yo creo que tengo los servidores normales que va a sonar Uy, viene algo, mira Más que he tocado, ¿cómo puede estar viviendo? No se ve, no se ve que va a vivir Ahí está el puto Voy a sacar Narbon, ¿no? Debo dos con devs ¡Hm! 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 Luego por el fondo, acabe ¡Atención! Fuerpas aliadas han tomado la zona ¡Hm! 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 Del otro lado del edificio ¡Hm! ¿Qué le está aquí? El cargador ¡Hola! ¡Hm! 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 Voy a ir parada, ¿cuántos están llegando? ¡Hm! ¡Hay un tigero! ¡Hm! ¡Hm! ¡Préndela! ¡Préndela! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, ahorita Hay un jorri en... ...en... ...de Venezuela El chanclazo ...es coquín ...es coquín ...es coquín ...es coquín ...es coquín ...es coquín ¡Orion! ¡Oh, hola! ¿Qué pasa, Uji? Aquí estamos, men ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, gracias, ¿y tú? Me están atacando con todo Voy llegando... Uy, me cago el chanclazo Tengo la metralla para matar Tengo la metralla para escoger tu metralla Tengo la metralla para escoger tu metralla ¡Ah, el gato! Joder, y el agazo Tiene también Bien, me lo más quiero matar Me morí ¿Por qué? Porque... ...no tengo para... ...extinguir mi servidor ¡Hola, Austin! ¡Ah! Muy fuera de la campo, va Vamos ¿Qué andas jugando, Orion? ¡Uy! Gente, este es el último que juego, eh Luego ya voy a acostarme Están aquí incendiado Nada de hacer Voy a sacar un F-8f Alguien puede que esté en el hangar Hay ocho por ocho, ¿no? Tampoco, venga, enfrentamos a busquemos o qué hacemos No sé, yo creo que tendré porque es un poquito Ya tengo algo por el parque, en el parque, en la mitad, no sé, hay algo Un panther, panther, no sé Voy a avanzar por fuera mientras Lo vi, todo lo logró Nada, intacto Hay otro ¿Por dónde? ¿Por ahí mismo? ¿Por la plaza? En el parque, en el parque, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Muerte, ¿no? Así que Vamos a encangrar Quédate Escudo Quédate 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? a un y y y y y y y y ¿Cómo va esa racha, güey? Bien, bien, todo bien, claro. ¡Suscríbete al canal! 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 Este nos va a tirar con 6-7, por eso te lo digo, yo prefiero 5-3, me metemos con 5-3 porque si nos metemos con 5-3 nos puede llegar a tirar top tier. Si dale, vamos 5-3 nomas, para que no subamos tanto el VR. Fijate donde esta colocada la RAM, y fíjate si no la ves levantada por alguno de los lados, y si la ves levantada presionada. Si no, eso lo monitoreo todo el rato, porque estoy viendo las piezas. No, estoy hablando de los grupos de WhatsApp. Oh, me dio una ansiedad viñalda. Ya te invité, di. Estoy hablando del juego. Vamos a entrar y te invito la sesión. Pará, 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 pará. A ver, a ver, a ver, a ver. Viejo, me estoy tragando todas las malditas películas de Marvel. ¡Vejo, me estoy tragando todas las malditas películas de Marvel. ¡Vejo! ¡Vejo! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. Después me gustaría hacer un intensivo de ruso, pero con los aviones, para llegar luego al helicóptero. Rusos, aviones, creo que es lo máximo que tengo, o ahí te digo, lo contrario que tengo. Jack 9P, ¿qué tal es? Jack 9P, es bueno, es bastante, ¿9T o 9P? 9P, P. Ah, 5-0. Sí, te conviene igual directamente pasar del Jack 9U al Jack 9UT. O sea, desbloquear el Jack 9P, comprarlo, pero no lo pueden hacer servicio. O sea, no gastar la dinero en ponerlo en servicio. LOL. Jack 23. Qué asco, Davionche. ¿Lo viste? Sí. Dos cañones de 23mm o 180 balas. Es como el M262 alemán, pero la versión rosa. Pero con BR mal, estoy igual. Sí, pero igualmente es una porquería. Ya, estoy Liz Taylor. Tengo un recogedor para que le den listo cuantos. Está cambiando su plantilla, creo. Y también ya estoy a 13.500 de comenzar a investigar los AD, comenzando por el AD2, Sky Raider. También te menciono, por si a todo le estoy... Me estoy excusando porque ahora me cambiaron el horario de trabajo y por eso voy a estar más temprano conectado. Voy a estar tan tarde como antes, tengo que descansar y todo eso para rendir en el trabajo, para que todo esté bien como ha estado hasta ahora. ¿A qué te quería referir? O sea, te vas a encontrar más temprano, ¿entendés? Exacto. Sí, a los 12 más tardar un poco pasado tengo que ya estar durmiendo un poco más. Antes de entrar una hora y media después y eso me sentía a necesitar hasta las 3 de la mañana. Pero aquí estoy en un horario más temprano y más desgaste energético. Más desgaste físico. Así que igual eso también. M18 Eh, sí, vámonos con M18 por B, entre B y A. Hacemos ahí escuadrón de M18. Es muy bueno este tanque, me gustó bastante. Me gusta bastante. Tu gato no te apoyes en mi teclado. Ay weón que estáis raro, no sé, no te entiendo. Me estáis atacando tan cuático, no soy posesivo. Ven por acá. Ya estamos por acá, vea. Llegará acá. Ya, por bueno, no. 35. 25. Ay, gato mierda. Un segundo, lo voy a poner en modo automático. Directo a por ahí. Hora. Ya está, perdón. Ya está. Ya está ahí. Me pregunto por qué el M18 tiene tan poco fila, tan poco aumento? Conocen al encantador de perros? Aquí yo soy el aguachador de gatos El gato existe, hay un programa, o sea existe y hay un programa encantador de gatos Pero los gatos son más complicados Parecía un drogadicto con este video, no sé qué Ahora me explica por qué el M18 tiene un poco aumento, o sea da un poco zoom en la óptica, en la mira Antes tenía artillería Ah, era de artillería este tanque? Tenía artillería, antes lo ligero Incluso hasta parece que hacía scope Yo voy por B ¿Sabes qué por ahí? ¿Cuánto? Hay un impacto crítico motor Estaba haciendo otra cosa y lo puse a que andara Me acabo de poner un impacto crítico sin querer a un tipo Perdón Ay me lo robé Fierce blood Simple Ya tengo como, es que como estoy acostumbrado a ir por B, ya sé cuánta es la distancia cuando apareces por allá Como que ya te queda grabada Ahí casi, hijo de perra No sé si les pasa a usted A usted no come fruta El paso sería el que se habla No, amigo Están rozando tiros como un campeón A lo mejor descompensa no tener mucha caída la bala Igual está bastante Hay un asmo Esto fue el tiro Es un Panzerau Buah No voy Pero no quiero que lo penetres daño No voy a dejarle Mmm, mmm, maldito, hijo de perra. Hoy le dañé justo el cañón, pudo. Más alto. Hijo de boca. Ahí estás. Acá tengo como 3. Sí, yo también tengo como 5, 6, 7, no sé, me disparan de todos lados. Este es 76. Hijo de puta, ¿dónde está el tipo de ser? Uy, alguien se lo quite. Mira a mi. Aquí a su derecha, a mi derecha, a mi izquierda, tengo un 10 y 12. Me dispararon, me voy. Hasta luego. Ese disparo no lo vi. Mmm, ahí lo vi ya. Está disparando al... Casi me dispara, pero no me... No me sabe. Ahí con el Jumbo TN 16A. Capturando abajo. O sea... Acá tengo algo. Voy con usted. Mi derecha. Ahí. Ahí junto a algo. Ese es. Éntrele, éntrele, me está apuntando a mí, éntrele, éntrele. Es por el que te eche para atrás. Éntrele, éntrele usted, éntrele. ¿Le dañaste? Ahí va por ti. No, no. Nada, po. Ahora el motor. Nada. Motor, motor, mataron. Cuidado que... Ahí lo maté, ahí lo maté. Al IS-2. Vi el que te mató, vi el que te mató. Fue con el M18 otra vez. Me mató otro... IS-2 que no vi. Ah, sí. Muy tarde. Salgo con un... Sherman. Vamos para A. Hay que capturar. Hay que capturar. ¿Qué viene por ahí? ¿Cuánto es que se te ha pegado? No sé que algo. No les he disparado en el avión. Mira, gané ese... Gané ese acoso. Ahí vuelve el avión. Es que supuestamente me da eso que salió ahí a la izquierda. Punto. Jack of all trades. Punto. ... Ay huevón. Me salvé de pedo. Bueno, me estoy salvando de pedo. Ah no, me estoy salvando de pedo. ... ¿Atrás? No sé, pero me están llegando así, de atrás A mi izquierda, no a mi derecha A mi... a... No sé... Nooo, él a la izquierda Está aquí enfrente Está bajando la colina por el cerro yendo a... Fue con un P63 Me tratan de capturarse Nooo 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 A ella lo mataron Dos aviones Dos aviones Tienen dos aviones, FU-80 y Siete. Se cae ahí, salgo. Si. Que algo eche para acá. Que algo venga para acá que tengo algo rico. Uy, le impacté. No, 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 no. Ah, púdrete. ¿Hay otro avión para eso, no? No. No, no, no. Yo sepa no vi otro más. ¿Cuánto puede aguantar el motor tu, el agua con fuga? Todavía siendo índice de grado. Se te va a agotar y una vez que se te, o sea, se te vacíe ya. Una vez que se te vacíe ya no aguanta. O sea, empieza a quemarse, a dañarse y se visita. Ya. Voy a dar la vuelta. Están capturando B. Dependiendo que como hay que subir el calentro. Está, bueno, siguen capturando. No hay nada, volvé. Voy a ir a la cara. Y va saliendo uno de B hacia las casas que están. Yendo a nuestro spawn, pero la que más cerca de B. A ver, no sé si los vamos. No lo puedo entender. Ok. 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 Mierda. Tau el hueón. Hijo de una gran parroquímetro. Es todo lo posible para disminuir la temperatura de agua Hijo de una gran... ¿Por qué hay tanta caída en el M24? Yo ando a lo peor de trabajo No, 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 no Ahhhh, que mierda, este desasque como el forro. Y reparo en dos minutos que la partida ahí ya se decidió. Y me cuesta como que morí igual por este estrellas. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. ¿Qué más sigue en partida? Yo nomás. Ketchup, ¿cómo? ¿Qué más sigue en partida? No, ya la perdimos ya. Si, ya sabías. Hemos sufrido una derrota. Regresad a la base. Y le damos a listo. Le he visto que los AD tienen una cantidad enorme de munición, cohete ahí que pueden llevar hasta bombas. ¿Cuál? Que están re buenos. El AD. El AD2 o el AD5. ¿Qué? ¿Americano o qué? Si, alguien americano. No, ni idea. No tengo mucho avión americano. Es un bombardero a tierra, un cazapesado. No, 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 no. Ok, aquí voy con el... M... ... con el Sherman. Ahí lo ponen el buen. Podemos ver que tengo que levantar todo el proceso desde el principio que... Gracias por ver el video 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 Muchas gracias